Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 t Si me ven, voy camino de veré. Si me ven, si me ven, voy camino de veré. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de veré. Si me ven, si me ven, voy camino de veré Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de veré Si me ven, si me ven, voy camino de veré Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito que ya vamos a llevar Tuki, 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 tú, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito tabanero voy camino de Belén, con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de veré